A un año de su conformación, el Consejo Zonal de Pesca de Rincón del Bonete, integrado por pescadores artesanales y la DINARA, evaluó la gestión. Y en un año hemos logrado ordenar bastante la pesquería, principalmente podemos ver eso en cuanto al número de personas que hoy están trabajando con permisos. También se han recuperado los datos históricos sobre capturas, sabemos cuánto está produciendo y cuál es el nivel, la calidad de la producción del embalse. Y eso va dando un poco más de seriedad y de organización y documentación a todo lo que era el tema de la pesca, que estaban casi todos indocumentados, no existía ni censos desde el año 1990, ni permisos de pesca. Y hoy se cuenta con 53 permisos y 8 que están en trámite. En primavera habrá un nuevo periodo de veda de pesca en el lago Rincón del Bonete, una acción catalogada como muy positiva. Porque ha sido muy favorable para la recuperación, tanto del volumen de captura, cuanto de tamaño. Hoy los pescadores artesanales exportan la mayor parte de su producción al mercado brasileño. Bueno, entre las tres principales especies, hoy manejamos un volumen aproximado de 150 toneladas a año. ¿Estamos hablando de qué especies? Bueno, básicamente, tarariras, grupo de tarariras, bagres y viejas del lago. Sobre el impacto de los estudiantes liberados accidentalmente el año pasado. No estaría siendo de un número importante como para permitir, en el caso de que estas especies se puedan reproducir, que le diera duda de ellos por un tema de temperatura, lo consiga hacer justamente por el bajo número que todavía hay en la naturaleza. Desde San Gregorio, Roberto Vasconcellos, TNU Noticias.